¡La Rumba! Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa, hielo caliente, esa es la bomba Muevete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame mal Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, una gatuna, esa es la bomba Muevete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, nena, dame mal Muevete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, una gatuna, esa es la bomba Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Muevete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Muevelo, muevelo 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 Muevelo